Mujeres Alejandro Alejandro Há me la voz Por qué la cosa va rumbo a fracasar Alejandro Alejandro y soy la que tiene la fe yo soy la que tiene la fe y soy la que tiene el ohio y si te gek y이랑 An predios que en la pulpa yo can Barres que heад na la Sucudo nos quedamos esto no seinspira Quiero que no me haga la mayoría, ¡Eres un monstruo en la planta! ¡Viva que cuantas sonidones! Dime que si no me gusta salvar esta situación, yo siempre le he sabido a la gente que eres el mejor. Pero tu pajama crieta, se me atropo el pantalón, ¿y cómo llego tu talla? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Viva que cuantas sonidas! ¡Eres un monstruo en el mes de compas! ¡Viva que cuantas sonidas! ¡Vivi más, no! ¡Viva que cuantas sonidas! Estas sonidas en la planta, ¡Viva que cuantas sonidas, fijaos y fijaos y fijaos y fijaos Mi casa no volumen, mi casa no volumen Aquí se ve en la aguja ¡Aprender! ¡Aprender!